Niña, todo lo hago por ti, o por ti Que seas bendecida Niña, yo quiero que seas muy feliz Muy feliz, en eso me esfuerzo En cada oración que le pido a mi Dios Le pido que seas bendecida Que te libre de los peligros del día Que te cuide siempre mi querida Que te llenen de su amor Que te fuerte tu corazón Que yo quiero tu bendición En eso me esfuerzo Que te llenen de su amor Que te fuerte tu corazón Que yo quiero tu bendición En eso me esfuerzo Sé que mi esfuerzo no es en vano Mi niña Yo me esfuerzo Oh, 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 mamete te lo dice Oh, 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 mamete te lo dice Oh, 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 oh